¡ONE PUNCHMAN! Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Bearn López que nos dice ¿Qué tal poquedad? Estas son mis preguntas. Número 1. ¿Crees que entre los cambios entre el manga y el webcomic, veamos que Murata sí le da un interés real a la organización de los neohéroes, cosa que en el webcomic no fue así, por investigar los cubos de Dios? Y bueno, interesante pregunta. Primero que nada hay que aclarar que a pesar de que en el webcomic sí conocemos más acerca de los neohéroes, todavía no se revelan todos sus secretos, es decir, tenemos al líder Fushi que todavía no sabemos cuál es su verdadero objetivo, pareciera que quiere doblegar a la humanidad de alguna forma, pero no sabemos si esto podría llegar a estar conectado con Dios. Así que por un lado yo creo que es temprano para descartar la conexión entre los neohéroes y Dios, creo que todavía podría haber alguna especie de enlace. Aunque Brasil respondiendo a tu pregunta, creo que algo que está diferenciando demasiado al manga del webcomic es que en el manga estamos hablando muchísimo de los misterios de Dios y de Blas. Es decir, tenemos muchísima información comparado con lo que se nos ha revelado en el webcomic, además de que pareciera que cada arco va conectándose mucho más a Dios. Un ejemplo es el arco de la aldea ninja, ya que en el webcomic a pesar de que sí había ciertas menciones a Dios o podías intuirlo, realmente no había una conexión tan explícita como sí la hubo en el manga, al grado de que el mismísimo líder ninja a final de cuentas es uno de los avatares más poderosos de Dios, algo que directamente no pasó en el webcomic. Y conectando con lo que dices, yo creo que es bastante probable que los neohéroes también se metan de lleno en esta trama, tal vez con Blue que está próximo a salir o el mismísimo Fusi, líder de todo esto como lo mencioné antes. Pero sí yo creo que la importancia de Dios en el manga de One Punch Man va a ser mucho más grande que en el webcomic. Y bueno, pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿Crees que Saiko sabía algo del multiverso? Y por ello se entendería nuevamente el interés de la organización Tsukuyomi por capturarla para así obtener la información que ella sabía. Y bueno, esta teoría es interesante, pero no estoy muy seguro cuál sería la importancia de tener información del multiverso, es decir, ¿de qué te sirve saber lo que está pasando en otro universo? Honestamente no le vería mucha conexión a menos de que directamente quieras dominar el multiverso o sacar provecho de ese multiverso de alguna forma. Como por ejemplo reclutando aliados multiversales que tal vez ganaron una batalla importante en otro universo, o tal vez basarse en universos que son muy similares al original para seguir su línea. Pero bueno, ya veremos cómo toma One el tema del multiverso, ya que si se mete a fondo en este tema, las cosas podrían complicarse demasiado, ya que por el momento todavía no tenemos un viaje multiversal, pero no me extrañaría que pueda llegar a pasar. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Fenix el Guerrero Inmortal y nos dice, Y bueno, como yo lo comenté en mi review, mi primera teoría es que esta cueva podría estar conectada al dragón cruel, la cual es una mini historia que también tenemos en el webcomic, en la cual Saitama básicamente libera a un dragón milenario para después acabar con él. Así es, es un capítulo muy corto, pero casi podríamos considerarlo un arco. Básicamente lo que ocurre en ese arco es lo que pasaría si Saitama siempre estuviera presente en la historia. Resolvería las cosas en un segundo. Pero bueno, regresando a lo que comentas, después vi que salieron teorías muy interesantes respecto a esta portada, ya que parece ser que tenía guiños incluso más grandes de los que yo vi en un principio. En primera instancia, algunos mencionan que se puede ver la sombra de Dios frente a Saitama, debido a que como vemos parece ser que Saitama está mirando hacia el exterior. Honestamente esto es lo más loco, ya que yo no le encuentro mucha forma de Dios a esa sombra, pero bueno, digamos que así lo es. Por otro lado también lo que conecta con Dios es que al parecer podemos ver una luna escondida detrás de las letras O y N de One Punch Man, lo cual obviamente sabemos que es un claro guiño a Dios, ya que la luna tentativamente es donde su cuerpo se encuentra sellado. Por otro lado también algo que llamó la atención es que cerca de las letras de la portada en japonés, vemos que hay algunas preguntas incompletas en francés, escritas sobre la pared rocosa a un lado de la puerta. Y por último lo que vendría a ser la clave de todo esto, es que en el capítulo 196, el cual fue redibujado, Blas mencionó que estaba buscando la forma de que Void pudiera volver a convertirse en humano, ya que Void era la única persona que podía abrir la puerta de la cueva de la roca celestial, que conecta directamente a la dimensión de Dios. El único problema es que esta explicación por parte de Blas ya no es canon, ya que gracias a los redibujos fue omitida, pero hay que recordar que a pesar de que algunas cosas son redibujadas, a final de cuentas sí pueden quedarse en el canon, y esta portada puede ser la clave, ya que había teorías de que incluso si Void no era la llave para abrir esta puerta celestial, tal vez Aitama a final de cuentas podría ser la llave que abriría la dimensión de Dios. Honestamente a pesar de que siento que sí se está sobreanalizando mucho esta portada, también debo reconocer que tiene muchos guiños misteriosos, y que esa teoría de la puerta celestial conecta bastante bien, creo que a final de cuentas podríamos casi confirmar que Aitama es la clave para abrir la dimensión de Dios. Y es que regresando a la historia del dragón cruel que les comenté antes, en esa historia Aitama a final de cuentas es quien libera al dragón cruel para posteriormente enfrentarlo, por lo que la historia con Dios podría repetirse. Tal vez por alguna razón Aitama termina liberando a Dios, y posteriormente él tiene que encargarse de solucionar ese problema. La verdad es que debo reconocer que todo ese tema me pareció bastante interesante, y sin duda alguna creo que podría ser una clave importante para el futuro. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de original Saiyan Demon y nos dice, Hola Poke, tengo tres simples preguntas. Número uno, ¿Cuánto creen que falta en el webcomic para que Dios se presente contra Aitama, o lo habrán descartado? Honestamente no estoy muy seguro, como todos sabemos el webcomic avanza de una manera bastante lenta, así que creo que nos quedan muchos años de webcomic, sobre todo a este ritmo. Y bueno por otro lado ¿Qué es lo que falta? Pues yo creo que terminar todo el arco de los neohéroes y de los robots va a ser algo muy importante, posteriormente creo que también saber más acerca de Blast, creo que un arco con Blast sería importante ya que él nos presentaría, tal vez al 100% toda la trama con Dios, y obviamente ya para terminar el arco definitivo para enfrentar a Dios. Pero como dije al ritmo que vamos, 10 años se me haría un tiempo bastante lógico, aunque podría ser más sin problema. Y bueno la segunda pregunta nos dice, ¿Crees que Black Sperm aún tendrá participación o fue olvidado? Y bueno dirigiéndonos al webcomic, yo creo que Black Sperm puede ser clave en todo esto, ya que en este momento están atacando la asociación de héroes y parece que está a punto de ser exterminada, pero precisamente Robert y Black Sperm se encuentran en el lugar. De momento parecería que Black Sperm no está dispuesto a hacer nada, pero tal vez en algún punto decida apoyar sobre todo a los héroes que lo han estado apoyando. Honestamente creo que sí va a tener todavía participación, aunque si te vas al Black Sperm del manga, obviamente falta muchísimo para llegar a este punto, el del webcomic creo que está mucho más cerca, creo que en unos 3 o 4 capítulos podríamos verlo hacer algo. Y bueno la tercera pregunta nos dice, ¿Cómo creen que será el final de One Punch Man? ¿Será épico o genérico? Yo voto por épico, honestamente sabemos que es la obra suprema de One, y si algo nos ha demostrado es que sabe cerrar bien sus historias como lo hizo con Mob, así que honestamente espero un buen desenlace. Y si les soy honesto le tengo mucho más fe al webcomic, ya que creo que lleva una mejor estructura que lo que está pasando con el manga, aunque bueno suponiendo que el manga intente seguir la línea del webcomic al menos un poco, pues creo que ambas historias pueden tener una buena conclusión. Pero bueno en este punto solo nos queda confiar en One y yo confío bastante. Y ahora si pasamos con la cuarta pregunta que es de Melitón por Cuato y nos dice, Pregunta Pokedra, ¿Crees que Metal Bat y Darkshine se encargarán del líder de la organización de los neo-héroes Fuzzy, o esa labor la llevará a cabo el personaje de Blue al enterarse de lo corrompido que está de dicha organización? Saludos. Y bueno a pesar de que creo que Metal Bat y Darkshine van a tener importancia, creo que sus rivales van a ser principalmente los androides, y algunos de los neo-héroes más malignos como los que vimos que actualmente tienen a McCoy, es decir el asesino A y Ryumon, que creo que son de los pocos neo-héroes que realmente si están conscientes de lo que está ocurriendo y están de acuerdo con el plan, a diferencia de otros que básicamente van a ser controlados por sus trajes. Independientemente de eso me gusta la idea de que a final de cuentas sea Blue el que termine derrotando a Fuzzy, creo que sería lo más correcto, sobre todo porque Blue es supuestamente el líder de los neo-héroes, así que creo que tiene que hacer valer ese puesto, sobre todo después de que como mencionas creo que le han estado viendo la cara todo este tiempo, así que creo que esa es una batalla para Blue. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta de Salinas que nos dice, ¿Creen que en el próximo cap donde aparece Blue, este reacciona a la batalla de Blas y volvamos a ese escenario? Y bueno primero que nada quiero mencionar que no estoy muy seguro si en el próximo capítulo aparezca Blue, ojalá y sí, pero la verdad es que están haciendo tan cortos los caps, que yo creo que incluso podrían faltar dos capítulos para verlo, de cualquier forma roguemos que en el próximo aparezca Blue. Ahora respondiendo a tu pregunta, a mi parecer la única explicación lógica y coherente de lo que acaba de hacer Wani Murata, es decir, de dejarnos a medias en la batalla de Blas contra Void, es que lo que estamos viendo actualmente vaya a desembocar en algo importante en esa batalla, y es que creo que lo más importante que veremos actualmente es precisamente Blue, por lo que yo creo que Blue va a ser clave en la batalla de Blas contra Void. Ahora, hay varias opciones en cuanto a esto, creo que la más sencilla sería que simplemente haya una especie de referencia a Blue y se nos muestra el pasado de Blas y Blue, y la razón por la cual éste abandonó a su hijo. Hay que recordar que también Void del Vacío fue anteriormente amigo de Blas, así que tendría sentido que veamos un flashback a la hora de ver esta batalla, creo que esa podría ser la única explicación que encuentro, de por qué Wani Murata decidió mostrarnos esta presentación de los Neo, antes de terminar la batalla de Blas contra Void, ojalá y esa sea la explicación. Aunque por otro lado también podríamos tener una opción mucho más intensa, y es que Blue al detectar el conflicto de su padre contra Void, decida acudir a este combate, e incluso lo veamos participar para que nos haga una demostración de su poder. Obviamente los que hemos visto el webcomic sabemos que Blue a pesar de que si es fuerte, tampoco es tan fuerte como para compararse con Blas, al menos eso creo, por lo que no sé si la intervención de Blue tendría mucho sentido, a menos de que se ha acabado muy rápidamente. De cualquier manera, algo que sí estoy muy consciente es que una vez más tiene que haber cambio de trama en la relación de Blue y Blas, ya que algo importante en el webcomic es que el Blas del webcomic sigue sin aparecer, sigue siendo un misterio o una leyenda, y básicamente uno de los principales reclamos de Blue es que él no hace nada por ayudar a la sociedad, incluso públicamente lo ataca diciendo que ya no está activo y que la asociación no quiere admitirlo. Pero creo que en el manga eso no cabe, ya que Blas ha tenido mucha participación en los arcos recientes, es decir, podrían mencionar que él estuvo en la batalla contra Garou, y directamente también estaría participando en una batalla multiversal con una amenaza enorme, así que la asociación se puede defender fácilmente si es que Blue intenta lanzar ataques sobre que Blas no está activo, por lo que honestamente creo que en el manga tienen que cambiar mucho la relación entre Blue y Blas, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad es que creo que el manga tiene mucho que explorar en este aspecto, y esperemos que realmente la aparición de Blue despierta a Wani Murata, y una vez más regresemos al combate de Blas contra Void. Pero bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta que es de Darth Detreus, y nos dice Pokedra. Número 1. ¿Es posible que Blas haya sido el responsable de que Sweet Mask haya logrado convertirse en guapo en el pasado? Interesante pregunta. Como todos sabemos, algo que también cambia con respecto al webcomic y el manga, es que Sweet Mask parece ser que también tiene un pasado con Blas, algo similar a lo que pasó con Tatsumaki en su momento. Así que yo creo que también es posible que Sweet Mask tenga algo relacionado con Blas, y como lo mencionas, podría ser interesante que Blas sea la inspiración de Sweet Mask, el hecho de querer convertirse en el héroe supremo, y tal vez su cambio de apariencia sí podría estar conectado a alguna de las enseñanzas de Blas. Tal vez el hecho de que generar confianza en las personas es de lo más importante para un héroe, así que con la apariencia original, pues básicamente no podría serlo, tal vez algo así podría decirle Blas, honestamente no lo sé. Pero creo que una vez más, Blas va a cobrar relevancia en el arco de Sweet Mask, que también está próximo en el manga. Así que bueno, como dije, todo esto está cambiando mucho. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que nos dice. ¿Es verdad que el manga mejora cada vez que Saitama no aparece en los capítulos, o crees que es indispensable su presencia? Sí, honestamente yo no sé quién dice que mejora cuando Saitama no está. A mí me encanta cada vez que Saitama aparece o regresa. Entiendo que Saitama es el personaje que se sale de la regla en One Punch Man, pero hay que recordar que esto es One Punch Man, es decir, sin Saitama no hay historia. Además de que precisamente creo que va a haber una estrecha conexión entre Saitama y Dios, por lo que creo que Saitama va a seguir siendo muy importante en el futuro de la historia. Obviamente, como ya lo mencioné antes, siempre es necesario sacar a Saitama de la trama para que las amenazas cobren un poco más de relevancia, como lo que pasó con Void actualmente. De cualquier manera, yo creo que Saitama sigue siendo muy importante en la historia, y la verdad es que sus tramas honestamente me encantan. Creo que sin Saitama en la ecuación de One Punch Man, el manga no sería lo mismo. Honestamente, yo soy Team Saitama. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice. ¿Es posible que Black Sperm termine redimiéndose como yuelo de Mob Psycho? Y bueno, esta pregunta es interesante. La verdad es que Black Sperm tiene todo el perfil de hoyuelo, así que podría pasar, aunque tampoco creo que Wan quiera repetir la historia, por lo que también sería muy interesante que Black Sperm se quede como villano hasta el final. Como mencioné, yo creo que está a punto de hacer algo importante, pero honestamente no estoy seguro cuál será su decisión, ya que por ejemplo tenemos a Robert, el cual sí considero que va a apoyar a los héroes en cualquier momento. Pero hablando de Black Sperm, que es un personaje un poco más complejo, no sé cuál va a ser su opción. Creo que verlo apoyar a los héroes sería algo clave en este arco, sobre todo porque creo que Black Sperm podría sentirse en deuda con algunos héroes que lo alimentaron todo este tiempo. Así que independientemente de que haga algo bueno, tal vez podría decir que es simplemente para no deberles nada. Pero bueno, honestamente no estoy muy seguro qué pasará con él. Y bueno, la pregunta 4 nos dice, ¿Por qué Saitama atrae más a hombres que a mujeres en su historia? Y bueno, hay que reconocer que hay una que otra waifu importante conectada a Saitama, pero creo que la clave de todo es que la característica principal de Saitama y por la cual atrae a más personas es por su poder. Es decir, todos aquellos que reconocen su poder tratan de acercarse a él. Y principalmente a los que les importa esto es a los hombres. Es decir, hay chicas como Fubuki y Tatsumaki que también respetan a alguien poderoso o quieren estar junto a él, pero creo que no todas son así. Y es que algo que también tengo que aceptar es que en el universo de One Punch Man, pues creo que Saitama no es muy guapo. Incluso podemos hablar también de Suiko que la razón por la que se quiere acercar a Saitama es para aprender algunas técnicas de combate de él. Y bueno, creo que esa sería mi explicación principalmente. Pero ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Igris Necro Warrior y nos dice, pregunta, ¿Te gustaría que en algún punto de la historia, ya sea del manga o del webcomic, Saitama se ha visto como una amenaza para el mundo y se considera un peligro a tal grado de que sea una especie de cacería de brujas en contra de él? Y aunque sabríamos de antemano que saldría de eso sin problemas gracias a lo fuerte que es, aún así el choque emocional y la sensación de sentirse perseguido y aislado del mundo podría afectarle de sobremanera. Saludos Pokedra. Y bueno, la verdad es que esa trama que mencionas me parece súper interesante, sobre todo porque ya hemos visto esta clase de conflictos en contra de Saitama, es decir, el rechazo de la sociedad. En este caso tendría que maximizarse de alguna manera. De hecho, en alguna ocasión yo propuse que el propio Blast, tal vez siendo manipulado o algo por el estilo, sea el que ponga a todos en contra de Saitama. Incluso en el propio manga ya se mencionó algo al respecto sobre no conocer los orígenes del poder de Saitama y que si este podría ser peligroso para el mundo. ¿Se imaginan que Blast a final de cuentas determine que en efecto Saitama es la llave para liberar a Dios y que este es peligroso? De esta manera tratando de exiliar lo del mundo, la verdad es que esto podría ser extremadamente interesante. Ahora también hay que recordar que Saitama cada vez tiene más amigos que lo respaldan, así que sin duda alguna no creo que se quedaría solo. Además de que hay que recordar que en la actualidad del webcomic, no solo hay dos organizaciones heroicas que son las que lideran el mundo de los héroes, sino que ha surgido otra que es también muy poderosa, donde precisamente Saitama Got es el líder, así es la asociación de víctimas de nombres de héroes. Sin duda alguna sería muy interesante que después del conflicto entre los neohéroes y la asociación, además de descubrir lo podrido que ambas organizaciones se encuentran, a final de cuentas los héroes más importantes decidan unirse al bando de Saitama y a su nueva organización. ¿Se imaginan que a final de cuentas la asociación de víctimas de nombres de héroes se vuelve la nueva asociación principal de héroes? Creo que eso podría ser un giro bastante importante. Sobre todo porque creo que a final de cuentas después del conflicto entre Neo y la asociación, creo que los héroes tienen que unificarse una vez más para poder enfrentar la amenaza real que es Dios. Así que es probable que también a Saitama y su organización como base para este nuevo grupo limpio de corrupción. Creo que sería algo muy interesante. Pero bueno, ahora pasamos con la octava pregunta que es de Moisés Hernández y nos dice Hola Pokedram, mi pregunta es que si crees que Dios intervenga en la pelea de Void y Blas, o que al menos sepamos más de este, y que nos den más lore de este, y honestamente yo sí espero mucho de esta batalla. Y sobre todo como lo comentas con la conexión de Dios, creo que se pueden revelar muchísimas cosas al respecto. En primera instancia lo que ya hablamos en un principio es decir que Void es la llave para liberar a Dios, creo que eso sería muy importante. Además de que también hay que recordar que Void es el avatar de Dios más fuerte que hemos visto hasta este punto, además de que es de los pocos que aceptó voluntariamente este poder. Por lo que sin duda alguna creo que para este punto, Void será una de las mayores representaciones del poder de Dios, así que creo que él nos puede ayudar a saber mucho más de este terrible enemigo. Y bueno, me muero de ganas de ver esa pelea, si es que Murata y Juan se dignan a mostrarla en algún punto. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancourt. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.